Androides ha llegado la hora. He leído Julia, la versión de Sandra Newman, que nos explica qué pasó con este personaje mientras estábamos leyendo la historia de Winston Smith. Y, ¿acaso esta novela le llega a los talones al clásico? Bueno, vamos a averiguarlo. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kahn de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien. Yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy sí me encantaría hacer al 100% una reseña, pero también quiero hacer un poquito de análisis. Y esta novela se presta justo para esto. Y sobre todo porque es de un clásico que tú y yo conocemos. Julia de Sandra Newman nos va a traer la historia de este personaje. Esta mujer que Winston Smith se encontró, se enamoró y que además fue detenido junto con ella durante los eventos de 1984. Y esta mujer ahora, desde su perspectiva, nos va a mostrar cómo es vivir en el mundo del gran hermano siendo mujer. Y sobre todo, qué es lo que ella vivió también. Mientras Winston Smith hacía sus fechorías, ella también hacía otras cosas. Nos va a mostrar que ella tiene una libertad sexual tan grande. Y aparte, que ella desea. Tiene muchas ambiciones. Y justo esas ambiciones la van a hacer llegar a un camino oscuro que probablemente haga o provoque lo que justamente ocurrió en 1984. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo es que vamos a ver un mundo completamente diferente y muy rico? Bueno, de este libro. Ahora sí, hablando ya de este libro, me atrevo a decir que si tú eres un lector que está llegando o que nunca ha leído 1984 de George Orwell y te atreves a leer este libro, yo siento que te va a ayudar bastante a encaminarte a la obra original. Yo puedo entender que este libro sea muy difícil o a veces un poco complicado de leer. También se entiende por el lenguaje. Además, es un clásico. O sea, el George Orwell, de verdad, que se voló la barda creando este mundo. Es uno de los mundos en los que, de verdad, yo hasta la fecha no he encontrado una manera para sobrevivir o para escapar con vida. Porque literalmente cada vez que ocurre algo, te da miedo que el gran hermano se dé cuenta. Y sobre todo porque te están vigilando constantemente. Y Julia, aquí nos va a mostrar no solamente la perspectiva de qué es ser una mujer en el gran hermano, sino también qué es ser un prole. Aquí los proles nos van a enseñar bastantes cosas. Vamos a ver incluso la crueldad en la que viven. O sea, literalmente Winston Smith fue un privilegiado a comparación de lo que vivió Julia. O sea, si Winston Smith se quejaba de que ya estaba harto, de que quería hacer algo, que no tenía pensamiento crítico, que le suprimieron inclusive cuando ocurrió lo de hasta el final casi, ¿no? Su, digamos, su libertad de pensamiento o su, bueno, digamos que cometió crimen, crimen tal. Fíjate que a Julia ella ya de por sí estaba despierta. Pero ella despertó de una manera que no fue favorable para los dos y que también fue oscuro su camino. Y créeme que no es algo que te vaya a gustar. Siento que esta historia es una de las historias que también plasma ese mundo caótico, pero también que te oprime. Es muy opresor, literalmente. Y no lo digo porque esta novela esté escrita por una mujer o que haya sido la protagonista esa mujer y que todo tenga que ser su profesor. No, sino literalmente todas, pero todas las personas están de acuerdo aquí con el personaje que todo está en la vista del gran hermano y no pueden hacer nada. Y cuando logran encontrar un pequeño glitch, creo que justo eso es lo que el gran hermano quiere. ¿Qué piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Qué hay una pizca de esperanza en tu vida para poder mínimo hacer o tratar de ir en contra del partido? Pero justo, literalmente, la esperanza, una vez que te la quitan, todo se te va. Todo se te va y todo decae para ti. Entonces, creo que esta es una de esas historias en las que representa bastante bien la pérdida de la esperanza. Y también me atrevo a decir que el final de Sandra Newman, qué cardíaco y qué buenísimo es. Y aparte, literalmente, yo sufrí con el personaje. O sea, literalmente entiendes al personaje. Sí, es un personaje oscuro que también llega a ser un villano. Pero una vez que entiendes su contexto y por qué hace lo que hace, entiendes perfectamente el por qué. Y te das cuenta que es una víctima del partido. Entonces, si tú te pones a pensar, dices, yo creo que incluso eres capaz de hacer lo mismo que hizo ella con tal de sobrevivir a este mundo. Literalmente, este mundo es muy difícil para una persona y sobrevivir, sobre todo con el partido, está cañón. Entonces, imagínate que seas manipulable. Creo que eso es lo que espanta de este libro. Por ejemplo, Sandra Newman, yo pienso que literalmente tuvo los grandes huevos pantalones para llegar y decir, voy a hacer una historia ambientada en 1984 y de este personaje. Fue muy bueno. Hace una gran crítica, obviamente, al machismo y a la misoginia que hay en ese mundo. Y también nos va a expandir más cosas, muchas cuestiones, como por ejemplo, el partido permitía la homosexualidad, permitía también tal vez alguna otra cosa, el mercado negro, cosas así. O sea, literalmente nos explica más cosas y ahora sí también le da sentido a lo que probablemente Winston Smith vivió. Entonces, ayuda, se complementa y eso me gusta bastante. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado este video. Esta fue mi recomendación. Fue Julia de 1984 con Sandra Newman, escrito por ella. Entonces, la recomiendo bastante. Tienes que leértela. Es una joya de la literatura ya. Y si tú estás buscando un pequeño empujoncito para leértela, esta es la ocasión para hacerla. En realidad, realmente yo la recomiendo y me encantó. Fue una de las mejores lecturas que he tenido y se va para allá. Se va para esa lista. Entonces, pues bueno, yo me despido. Nos vemos y mi nombre es Yalil Khan. Y pues aquí nos veremos en otro video. Probablemente en el mes del terror o en otro bollito antes de que sea octubre. Entonces, cuídense mucho y bye bye.